Música Si viaja a Santa Marta o a Barranquilla, verá atravesadas sus sentidos por el Parque Isla de Salamanca. Este será nuestro destino hoy en Paraísos Colombianos. Música Se encuentra ubicada en jurisdicción del departamento del Magdalena, en el municipio de Sitio Nuevo y Pueblo Viejo. El área cuenta con 56.200 hectáreas, que es hábitat natural de 33 especies de mamíferos, 200 especies de aves, y es sitio especial para la llegada de aves migratorias a toda esta zona del Caribe colombiano. Música Estos importantes sectores cuentan con sitios de observación de aves, sitios de anidación, que permite al turista tener un contacto propio con la naturaleza, y hacer un aporte de observación a la conservación del potencial que aquí se protege. Música Un extraordinario conjunto de playones, ciénagas y bosques, y más de 200 especies de aves, son muchas de sus riquezas naturales. Música Este sitio es representativo del delta, del río Magdalena. Por tener un ecosistema estratégico ha sido declarado Ramsar de importancia mundial y reserva de la biosfera por la UNESCO. Música 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 Comisión Nacional de Televisión.